Las promesas del candidato de extrema derecha, Jair Bolsonaro, de dar impunidad a deforestadores, eliminar el Ministerio de Medio Ambiente e incluso sacar a Brasil del Acuerdo de París si vence a las elecciones del próximo domingo, ya comienzan a tener sus impactos en la mayor selva tropical del planeta, donde los ecologistas temen un daño irreversible a la Amazonia. En la región del sudoeste del estado de Pará, una región situada en la parte occidental de la Amazonia marcada por la violencia y la destrucción al medio ambiente, la actividad maderera ilícita ha vuelto a funcionar a plena luz del día, con camiones cargados de troncos por la carretera PA-70. En la mayor jungla tropical del planeta, un recurso fundamental para la lucha contra el cambio climático, el clima, es de apoyo explícito al excapitán del ejército que prometió acabar con la industria de las multas medioambientales y vence el domingo las elecciones. A cuatro días de los comicios, los primeros signos de lo que podría significar cuatro años de bolsonarismo para la Amazonia, comienzan a vislumbrarse. Datos del Instituto Nacional de Investigaciones Especiales muestran que la deforestación en la Amazonia aumentó un 36% entre junio y septiembre, periodo de precampaña y campaña electoral respecto a 2017. Aunque no ha habido cambio en la legislación, la posibilidad de que Bolsonaro dé rienda suelta a la deforestación en la Amazonia podría haber generado a nivel local una mayor acción de madereros ilegales, productores de ganado que se apropian de tierras públicas y especuladores. Con información de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.